Antes de comenzar este video, si no te das cuenta que esto es una parodia, en serio, creo que el subnormal eres tú. Pero bien, el día de hoy les voy a enseñar cómo ser kawaii, junto a la ayuda de nuestra amiga Sanchan Kawaii. Sanchan Kawaii, saluda por favor. Konichiwa, minasan. Voy a irles enseñando paso por paso, junto con Sanchan Kawaii, cómo es de que tú puedes ser una persona kawaii y ser el centro de atención de tus amigos, o cómo parecer solamente un subnormal. El primer paso que debes de seguir es hablar como idiota, como retrasado mental, como si fueras un niño pequeño. Entre más agudo y adorable hables, más kawaii serás tú. ¡Vamos a aprender a ser kawaiis todos juntos! Lo cual nos lleva al siguiente paso, el cual es decir palabras en japonés mientras hablas como estúpido, como si tuvieras cinco años, más o menos. Danos una demostración, Sanchan Kawaii. Konichiwa, minasan. Watoshiba na. Sanchan des. Yorosu konegai shimasu. Además de hablar como idiota, decir palabras en japonés, siempre, pero siempre al final, agrega un niya. Yo ha maros nekos niya. Un desu. Watoshiba na. Daizuki anime des. O hasta un chi, si eres un poco más mainstream. ¿Qué? Este punto es muy importante. Si eres alto, no puedes ser kawaii. Entre más pequeño eres y más cerca estás del infierno, más kawaii eres. Chibi, chibi des. Lo siento por ti, Ari. Eres demasiado alta para ser kawaii. Tú vendrías siendo algo más sexy. Los ojos tienen mucho que ver cuando eres kawaii. Entre más grandes y tristes y como de cachorrito se vean, mejor. No importa qué técnica uses, no importa si son circulen, si es maquillaje, pestañas. Tus ojos se tienen que ver grandes. Si te tienes que operar, hazlo. Pero es necesario. Y hablando de la parte física, bueno, el exterior, también es muy importante lo que te ponen. Puedes ponerte ropas esponjosas, con personajes de anime, pero que sean adorables. Pero si tienes un kiburumi de Pikachu, úsalo. No hay nada más kawaii que Pikachu en este mundo. Si no tienes kiburumi, un gorrito kawaii también podría funcionar. Entre más freaky y raro sea tu gorrito, mejor. No hay nada más kawaii que una chica kawaii buscando un dueño, ¿me entienden? Por ejemplo, poste en Facebook que eres una chica kawaii, otaku, que busca amo, que eres una nikita sola. Y ya verás, a todos se les va a ser adorable. No lo hagan esos para subnormales. Haz poses kawaii, esas poses de personajes, de anime. Entre más ridículas y exageradas se vean, la gente te va a ver y va a pensar que eres sumamente adorable. De hecho, van a creer que saliste de un anime. ¿Qué esperas? Inténtalo tú también. Baila canciones kawaiis, como el Giyomi. Senchan, dinos cómo se baila el Giyomi. ¿A poco no fue adorable? Yo más bien creo que se ve ridículo. No hay nada más kawaii en este mundo que tener un senpai, que tener un onichan. Tienes que tenerlo. O sea, no importa que sea tu crush. Tú dile senpai, díselo con una voz adorable, con esa voz de estúpida que practicaste al inicio. Sí tienes que decirlo. Esto es extra, pero si puedes hacer la voz de Pikachu, un Kigurumi de Pikachu, créanme. Vas a ser lo más kawaii del mundo. Y por último, pero es muy importante. Tienes que poner caras de estúpida o estúpido todo el tiempo. O sea, entre más estúpido te veas, la gente va a creer que eres más adorable e inocente. Entonces tienes, pero tienes que serlo. ¿Verdad, Sancha? Kawaii. Pero bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Si te gustó, puedes darle pulgar arriba. Puedes suscribirte aquí abajo. Compártelo para que tu amigo friki aprenda a ser kawaii. Ok, ¿no? Para los que no entendieron que esto era una parodia, en serio, creo que les faltan muchas neuronas en su cerebro. O tal vez no tienen cerebro. Ok, ¿no? Aquí abajo en la descripción van a estar mis redes sociales para que me sigas. Déjame en los comentarios si te gustarían secciones así de cómo ser kawaii, cómo ser loli, cómo ser tsundere, cómo ser, este, kudere, yandere, si me entienden, ¿no? Déjame en los comentarios cuál les gustaría que fuera el próximo video de cómo ser algo. Ok. Pero bueno, en fin, eso es todo amigos y me despido sin antes decirles y volverles a recordar que se suscriban aquí abajo y comenten y compartan y me siguen en mis redes sociales. Hoy sí amigos, me despido con un impacto en el Pikachu. Ok, no. Baby. Mua.